Nueva York, dominicano, sensato, estamos aquí con DJ Bacán, Bacán, X963 Yo sabía que te iba a decir presente, porque a ti la gente te aclama en todos lados Gracias a Dios, gracias a Dios Próximamente vamos a estar en República Dominicana Agosto 20 al 26, estoy en República Dominicana Para todos mis fans de allá, que me esperen para allá